Música Buenos días, nos encontramos aquí con el ingeniero Javier Barrera que el día de hoy nos va a ayudar con unas preguntas acerca de lo que es la aplicación de instrumentos en un proyecto de investigación ya, primeramente tenemos que partir de una necesidad, que tenemos que satisfacerla o de un problema que está creado, en base a esto nosotros nos planteamos primero el tema, que es algo macro, que partimos nosotros y ahí vamos definiendo el título con las características que el título lo puede ir cambiando incluso hasta el final de nuestra investigación ¿no es cierto? y ahí nos planteamos nosotros los objetivos con los objetivos nosotros vamos a poder satisfacer esa necesidad que está implícita ¿no es cierto? en el mercado, en determinado nicho de mercado ¿sí? ahora estos objetivos tienen que ser primero alcanzables, medibles en un determinado tiempo ¿no es cierto? para nosotros poder ver si es que vamos cumpliendo o no vamos cumpliendo los objetivos que nos hemos planteado también tenemos que trabajar respectivos con respecto a una hipótesis ¿no es cierto? porque eso no es nada más que una pregunta que tenemos que nosotros al final de la investigación darla por aprobado o desecharla ¿cierto? ¿sí? entonces en base a eso tenemos que ver una muestra preestablecida determinando a cuánto, a qué número de población voy a determinar esta encuesta claro que esta muestra tiene que tener las mismas características entre sí los individuos que voy a encuestar le taburo los datos ¿no es cierto? obviamente previo a esta encuesta tengo que hacer una encuesta bien formulada con las preguntas que necesite para poder obtener la mayor cantidad de información que sea necesaria y que esta información a su vez sea reciente y sea bien certera en cuanto a los objetivos, ¿cuántos objetivos se recomienda poner en un proyecto de investigación? ya, los objetivos en base van a un objetivo general y como máximo se recomienda trabajar con tres objetivos específicos